¡Empecemos! Vamos a saludar ahora a Mirta Legrán que está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños, Mirta! Gracias por atendernos. ¡Hola! ¿Quién es? ¡Bueno, muchas gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! ¡Hola! ¿Contenta de cumpleaños hoy? No está confirmado. No, no está confirmado. ¿Mirta nos escucha ahí? ¡Se cortó el audio otra vez! ¡La c***, la madre! Lindo. Estoy muy emocionada. Nunca imaginé llegar a esta edad. No se imaginé. Y estoy agradecida, bueno, a todo. A Dios, a la vida, a mis amigos, a mi familia. ¡Hay que educar para el amor, hijo de p***! ¡Cumpleaños, Mirta! ¡Beso grande! Mirta, feliz cumpleaños. Vení esta noche para casa que yo te cuido. ¿Cómo se hace para vivir 90 años? ¡Soy una vieja caliente! La primera de todas, la más importante, genética. Ego, por supuesto, tiene que quererse mucho, ¿no? Para llegar a los 90. Esta chiqui no tiene remedio. Hacer los deberes. ¿Qué quiere hacer? Hacer los deberes es la salud. De cada tanto me fumo un porro, es verdad. Y la final tiene que ver con lo que es una estrella, más que una diva, ¿no? Que es brillar. Un cariñosísimo beso desde acá, ¿eh? Mirta, le hará 96 años y como siempre se está preparando ese cóctel en su casa. ¿Quiénes van, por ejemplo? Mirá, doctor, tengo el culo, yo no le pregunto. Jorge Lanata, Carlos Rottenberg, Adrián Suárez, Pablo Covevila. Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón. Obviamente las familias, los amigos de toda la vida. ¿Juanita dijiste si va? Sí, sí, sí. Me cuentan que Mirta tendría, luciría esta noche, tres vestidos. Ha pensado que ella baje a las 20 horas a recibir a la prensa. Y después ya subir y disfrutar del festejo. Prostitutas, alcohol, droga. Prostitutas, alcohol, droga. Prostitutas, alcohol, droga. Y así seguía. ¡Ay, qué lindo! Es la decoración que Ramiro Elzuaga preparó para hoy. Ah, Ramiro. Estas son rosas importadas. Y este es el detalle con el nombre de cada uno de los invitados que va a tener esta noche. Mandó a imprimir con fotos, bueno, nada, históricas de su carrera. Yo misma la más mejor. Observa. Juegan con la salud de uno. Ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda. Usó mal los deditos. Poncho, digamos. Poncho. Ahí está, esa es la palabra. Poncho mal. Y entonces digo yo, hay que hacerlo de vuelta. Ay, pero... Sí. Y ahí me salió del alma. Y Daniel se enojó muchísimo. No me calmo nada. ¡Calmarte! ¡No me calmo nada! No se peleen, señores. No discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Y si te ven bien, te contratan. Muy emotivo, ¿eh? Cómo me gusta este programa. ¡Qué grande! ¡Qué loco, mira! ¡Qué bien! Nació en el mismo año que el Papa Benedicto XVI, que Gina Lolo Brissida, que el presidente Alfonsín, que el periodista Rodolfo Walsh, que el actor Sidney Poitier, todos partieron la semana. Bueno, no queda nadie. La lista de los que no están. Pero Mirta está espectacular. ¿Cuántos minutos la vemos corriendo por acá, por plaza? A mí me encanta, primero, la lucidez que tiene. Segundo, las ganas de trabajar y las ganas de cambiarse. Imaginate a alguien que se cambia, se produce y se cambia tres veces en una noche. Nosotros a duras penas venimos acá. Yo no me baño todos los días, y ella se cambia tres veces por día. Bueno, Rosa, por eso ella es Mirta y vos sos vos. ¿Vos pensás que Mirta vendría en jogging como ni vos? ¡No! ¡Es verdad! Mirta siempre impecable. Siempre taquito. Mirta dijo que nunca en su vida usó zapatillas. Ay, no, pero la columna de la miseria. Pero la van a dejar afuera en un año electoral, además que es la gran convocante a esa mesa. Todos los políticos quieren pasar por ahí. Y además podrían facturar un poquito también. ¿Qué pasa? Escúchame, usás jogging y acartonado. ¡No! Con perros tonados. La queremos en la tele, la queremos en la tele. Sí, ya mismo. Mirta presente. Minugín. Esa Marta, Marta. ¡No! 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 ¡No!